Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este mini taller de cómo elaborar un guión, tips, consejos y mejores prácticas. Guión guía o storyboard. El término storyboard es más utilizado para contenidos audiovisuales. El guión es nuestro primer borrador de un esquema visual que ayuda a identificar cómo los textos, las imágenes y elementos en general se verán en nuestro contenido. El generar un guión ayudará a visualizar el proyecto e identificar errores o mejoras en el contenido antes de comenzar la etapa de desarrollo. Por lo tanto, un guión es una descripción gráfica del proyecto. ¿Por qué es importante crear un guión antes de comenzar el desarrollo de un contenido digital? Los guiones proporcionan muchos beneficios, como por ejemplo, mostrar cómo los contenidos y elementos se relacionan y encajan entre sí, generar un plan claro para la gestión del proyecto, asegurar que los miembros del equipo están todos en la misma sintonía, evitar confusiones y errores al momento del desarrollo y generar un trabajo fluido y rápido. Vamos a ver algunos usos recomendados al momento de crear un guión. Al momento de desarrollar presentaciones interactivas, es importante organizar el contenido por temas, secciones, etc. Trabajar el contenido por slide, menos es más, no incluir demasiados elementos en una sola diapositiva, usar imágenes, fotografías, elementos gráficos para mostrar conceptos e ideas de manera rápida y visual. Cuando trabajemos en presentaciones, buscar incluir interacción en el contenido para mantener al estudiante activo. También se puede agregar actividades o cuestionario. Para la duración del proyecto final, tratar de no generar un contenido muy extenso. Para una presentación, lo recomendable sería de 30 a 40 slides y para un video de 5 a 7 minutos. ¿Qué elementos podemos incluir en nuestros guiones? Filmación de una persona o varias, voz en off, grabar solo el audio, incluir texto, agregar una imagen o gráfico, filmación de un proceso, experimento, clase, etc. Grabar la pantalla, realizar una secuencia ofimática, una animación, crear una actividad o juego. Vamos a ver una plantilla de guión que hemos desarrollado para que utilicen de base para cuando tengan que generar un contenido digital. La idea es tener este formato para crear guiones, para que cuando al momento del desarrollo, sea fácil y claro, interpretar el contenido que se quiera realizar, y así evitamos demoras en el proceso. Esta plantilla está en PowerPoint y estará disponible para descargar. Antes de ver el formato de la plantilla y algunos ejemplos, vamos a ver algunos comentarios generales. Esta plantilla está dividida en tres partes secciones. Una primera sección de texto de locución, el cual hace referencia al audio de esa slide. Una segunda sección, donde se agrega una breve descripción de la slide, si hay alguna animación puntual o algún elemento que se quiera resaltar, o tan solo indicar si hay alguna afirmación con alguna secuencia con textos, etc. Y por último, una tercera sección, donde se verá el contenido que aparecerá en el proyecto. Como vimos, así está dividida la plantilla con sus tres secciones. Fácil de identificar y usar. La idea es ir completando en cada parte lo referente a cada slide, y que al momento del desarrollo esté claro qué es lo que se quiere en el proyecto. Vamos a ver algunos ejemplos de slide con el contenido incluido. En este primer ejemplo tenemos, en la sección 1, un audio que el docente dice en la filmación. En la sección 2 tenemos una pequeña descripción que nos dice que se hará la filmación, y mientras se escucha el audio, aparecerá la información. Y en nuestra tercera sección, vamos a tener al docente hablando a cámara, y cuando menciona el título, éste aparecerá en pantalla. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, en la sección 1, tenemos una locución audio. En la sección 2 nos dice, voz en off, por lo que en este caso no hay filmación. Y en la sección 3, vamos a tener un título, y un gráfico, el cual estará animado, sincronizado, con el audio de la slide. Este ejemplo, es un poco más sencillo. No tenemos locución audio, en la sección 1. Y en la sección 2, solo nos dice que aparece la información en pantalla. Por lo que, en la sección 3, tenemos un título, y un texto que acompaña. En este caso, solo se animará la entrada y salida de los mismos. Acá tenemos otro ejemplo. En la sección 1, tenemos una locución audio, que aparece. En la sección 2, nos dice, voz en off, y que al hacer clic en cada cuadro, aparece más información. Entonces, en nuestra sección 3, tenemos un título, con un contenido, y tres cuadros que tendrán una interactividad. Al hacer clic en cada uno, tendremos más información de cada uno. Acá, en este caso, para no cargar la slide con tanto contenido, lo que podemos hacer es incluir la información de cada botón en la siguiente slide, de forma ordenada, y así evitamos tener una sola slide tan cargada. Bien, esto es todo, espero que haya sido claro, y pueden usar esta plantilla de guión. Saludos. 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 Gracias por ver el video.